¡Bien, venga, bien! ¡Bien, venga, bien! ¡Bien, venga, bien! ¡Bien, venga, bien! ¡Bien! ¡Bien, venga, bien! ¡Bien! ¡Vamos, ECA! ¡Marcale el ritmo que tiene! ¡Bien! ¡Eso es, eso es! ¡Anaí sorprende, sorprende! ¡Anaí sorprende! ¡Anaí sorprende, sorprende! ¡Anaí sorprende! ¡Anaí sorprende, sorprende! ¡Bien, venga, venga! ¡Vamos, Xecar! ¡Bien, vamos! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, Xecar! ¡Que no te frene! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Tiene tipo de sombra! ¡Vamos! Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. es el último es el último vamos 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 nada 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 vamos eso es eso es está cansado vamos sigue acaba ya vamos muy bien muy bien abajo y abajo para abajo bien, bien presiona, bien no le gusta, no le gusta que presione sigue, sigue vuelvo presione presion 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 vol medina alex goti alex ¡Bien! ¡Venga, bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 Bien, bien. ¡10 segundos! ¡Venga! Acaba bien, acaba bien. ¡10 segunditos! ¡Está bien! ¡Gracias! Ladies and gentlemen, put your hands together for a great contest. On the Internet Contest and their red collar Barry Walsh and a big red collar